Te describo mi ser con signos de exclamación Nunca me detendré de expresarte el ojo Te describo mi ser con signos de exclamación Nunca me detendré de expresarte el ojo Estoy hambriento por ti, es imposible fingir Se consume mi ser, ven aquí yo moriré En tierra seca, arida y sin fruto nuevo Ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro Sé que escuchas mi oración y mis lamentos Sé que no me dejarás morir sediento Morir sediento Te describo mi ser con signos de exclamación Nunca me detendré de expresarte el ojo Estoy hambriento por ti, es imposible fingir Se consume mi ser, ven aquí yo moriré En tierra seca, arida y sin fruto nuevo Ya no ha llovido y es ahí donde me encuentro Sé que escuchas mi oración y mis lamentos Sé que no me dejarás Sé que no me dejarás Sé que escuchas mi oración y mis lamentos Sé que escuchas mi oración y mis lamentos Sé que no me dejarás morir sediento Morir sediento Yo sé bien que no me dejarás morir Morir sediento Tu amor es como el agua Un río en la mañana Tan fresca que me sacia Yo sé bien que no me dejarás Oh, wow.